Comienzo la parte 2 y vamos ahí, ¿eh? Esta vez tengo que apuntar un poquitito más allá. No, no tanto como el cielo, pero tampoco. ¿Es bonita? Agarró el apuro. Agarró el apuro, chico. Mirá por dónde va. Mirá por dónde están yendo ya. Están por la puerta del zoológico ya. ¿Subimos acá? Turga. Ok. A preguntas necias, oídos sordos, o respuestas, digamos, enérgicas. Está muy bien. Aunque no siguen, pero tomamos el mismo camino, pero a veces vamos a estar en la mayoría de los caminos. Y otro cerramiento. A mí me parece que sí, ¿eh? A mí me parece que sí. Yo diría que sí. A mí me parece que sí. ¿Qué es eso? Es difícil, ¿verdad? Hay gente que está gritando ya. ¡Adelante! Y allá vienen. No voy a detenerme ahora. No se detenga. Se calcula. Un poco heavy, ¿no? No sé si que no. Hay gente que hace... Arredo de vuelto, ganancia de pescadores. Yo me estoy dicho con la gente que hace un negocio con el reclima enrarecido. Y lo enrarece a propósito. Pero bueno, eso es de Daniel Otro Costal, ¿verdad? Realmente, me parece que sí. No se hagan. Mirá la paloma. Ah, la agarraba, viste. Ya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!